El sistema de gestión ambiental de la UCU en Dinamarca continúa fomentando la cultura ambiental como la base principal del cuidado de la naturaleza. Por eso, la Oficina de Autoevaluación y Acreditación se une al reto Ambientalmente y nos cuenta cómo vive en equilibrio con la naturaleza. La Dirección de Autoevaluación y Acreditación acepta el reto de vivir ambientalmente responsable en equilibrio con la naturaleza. Por eso, ahora les contamos cómo cuidamos y hacemos un uso responsable de la energía. Los invitamos a ver. Yo actúo ambientalmente en equilibrio con la naturaleza cuando procuro utilizar lo más posible la luz natural, corriendo cortinas o persianas y trabajando cerca a la ventana. ¿Y tú cómo actúas? Yo actúo ambientalmente en equilibrio con la naturaleza cuando veo que mi nevera ya está medio vacía. Coloco en su interior un recipiente con agua que me permitirá ahorrar energía. Pues el agua retiene el frío, pero el aire no. ¿Y tú cómo actúas? Yo reduzco el consumo al apagar la luz al salir de una habitación. Al hacerlo así, puedo ahorrar entre el 8 y el 20% de la energía destinada a iluminación. Les congelo los alimentos dentro de la nevera, pues así se aprovecha el frío que estos desprenden. Antes de poner cualquier objeto de residuo en la caneca o en la papelera, me aseguro de que si es algo que puedo reciclar, le doy una segunda oportunidad. Yo actúo ambientalmente en equilibrio con la naturaleza. Retiro las pilas de los aparatos que no se van a utilizar durante algún tiempo. Cuando tengo un dispositivo electrónico que ya no se volverá a usar, lo llevo a los puntos destinados para el correcto almacenamiento de ellos. Así, ayudo con el medio ambiente. Actúo ambientalmente en equilibrio con la naturaleza. Mi manera de darle un respiro al planeta es asegurarme que las puertas de mi refrigerador estén cerradas y constantemente aseguro que se sellen herméticamente. Y vivo ambientalmente en equilibrio con la naturaleza, apagando por completo todos los electrodomésticos que tengo en mi casa y que puedo apagar, pues aunque los dejara en stand-by, consumirían un 10% más de energía. Luego el consumo de energía, cambiando los bombillos incandescentes tradicionales, pero aquellos de bajo consumo, los cuales además de ser muy buenos con el medio ambiente, me ahorro un 80% más de aquellos que no lo son. Y yo vivo ambientalmente en equilibrio con la naturaleza porque configuro todos los aparatos de mi casa en modo ahorro-energía. Mi computador, después de 20 minutos de inactividad, él se va a reposo, evitando así un gasto innecesario de energía. Replace la estufa y el calentador eléctrico por electrodomésticos de gas. Siempre les recomiendo a mis conocidos hacerlo para disminuir los consumos. Cuando termino de cargar la batería del celular, desconecto el cargador para evitar el consumo de energía. Tengo limpias mis lámparas, eso ahorra el 20% del consumo de energía. Un bombillo o un foco sucio pierde el 50% de luminosidad. Ahora retamos a la Dirección de Interacción Social Universitaria para que nos compartan cómo viven ambientalmente en equilibrio con la naturaleza.